Con sus pequeños hijos, Blanca Isabel vive en esta casa del asentamiento urbano Jordán, casa que está a punto de caerse. Cuando llueve, llueve más adentro que afuera y me toca con los niños, correrlos porque se mojan y eso. Y en realidad es que se caen, yo lo único que quiero es tener mi casita de material y eso. Y gracias a Dios, mi Dios me mandó unos ángeles que me están ayudando y gracias a ellos yo voy a ver mi casita de material. Un grupo de personas de buenos corazones ha iniciado campaña para evitar que la vivienda se venga al suelo, pero se requieren otras voluntades para impedirlo. Cemento, ladrillos, el techo, las tejas, todo eso, todo. Acá, en el barrio Jordán, y si quieres, dejo el teléfono o algo, 300-220-9078, alguna cosa, me pueden llamar o traer acá, aquí todos los días estoy acá. Las ayudas que Blanca Cecilia requiere son ladrillos y cemento que pueden ser llevados a su domicilio ubicado en el asentamiento humano Jordán, que está ubicado en la vía hacia el barrio Limonar. Gracias. Gracias.